El Gobierno de Gibraltar ha recomendado a los trabajadores transfronterizos el rastreo de las personas diagnosticadas por coronavirus para evitar el contacto y así pervenir la expansión del virus. Para ello, la Autoridad Sanitaria de Gibraltar ha creado una aplicación móvil llamada BitCovid Gibraltar. Una persona que de positivo debe pulsar el botón he dado positivo y la aplicación automáticamente enviará notificaciones a aquellos ciudadanos que hayan estado en contacto con la persona infectada. El Ejecutivo Gibraltareño ha asegurado que con esta aplicación la privacidad está garantizada ya que en ningún caso se almacenan datos de ubicación, información personal o detalles médicos.